Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas amantes de la cocina? Bienvenidos a Cocina con Fer. El día de hoy les voy a regalar una deliciosa receta desde este paisaje de mi querido pueblo. Vamos a preparar un delicioso plato vegano que sé que les va a gustar a todos. Una espectacular verdura salteada que te va a hacer chupar los dedos. Si te gustan estos videos, si te parecen útiles, compártelos, dale like, suscríbete en la parte de abajo y como ya es costumbre decirlo, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer para elaborar esta deliciosa receta es colocar más o menos unos 500 ml de agua a hervir. Cuando esta ya comience su proceso de hervor, entonces voy a colocar la vaporera y a esta le vamos a agregar todas las verduras que nosotros queramos. En este caso yo tengo un poco de zanahoria, tengo brócoli, tengo también un poco de auyama y pimentón verde y pimentón rojo. Los vamos a dejar cocinar alrededor de unos 7 minutos nada más. Luego ya los vamos a sacar y los vamos a reservar. Mientras tanto, en un nuevo recipiente voy a agregar un buen chorro de aceite y a este le voy a agregar más o menos unos 3 dientes de ajo cortados en trozos más o menos grandes. Ahora le toca el turno a la cebolla. Vamos a agregar una cebolla cortada en trozos muy pequeños y vamos a dejar preír alrededor de unos 5 o 6 minutos a fuego medio porque lo que queremos acá es que la cebolla empiece a tomar un color más o menos transparente como lo que estamos viendo en este momento. Recuerden amigos que la lista de ingredientes la tienen al final del video. Ahora vamos a tomar en un recipiente unas 2 copas de agua por una copa de salsa de soya y vamos a agregar también 2 cucharaditas de fécula de maíz y lo vamos a mezclar muy bien. Estos ingredientes los vamos a reservar y mientras tanto vamos a ir al recipiente donde tenemos la cebolla y vamos a agregar todos los vegetales que ya teníamos reservados anteriormente y los vamos a mezclar suavemente para que no se nos vayan a dañar. Estos ingredientes los vamos a saltear más o menos 2 o 3 minutos a fuego alto luego bajamos el fuego y agregamos toda la mezcla que teníamos preparada de agua, salsa de soya y fécula de maíz. Luego mezclamos muy bien para que todos los ingredientes tomen el sabor y la contextura de esta deliciosa salsa que cada vez se va poniendo un poco más espesa como lo estamos viendo en este momento. Este plato además de ser supremamente delicioso tiene un alto valor nutricional y le va a encantar a todos los chicos en casa. Y lo mejor, esta es una receta muy fácil de hacer con ingredientes que puedes tener en tu hogar y que puedes encontrar fácilmente en el mercado. Así mis amigos, que si ustedes se consideran unos verdaderos amantes de la cocina y de las buenas recetas suscríbanse a mi canal, compartan este video, denle like y nos vemos en un próximo video de Cocina con Fer. Hasta la próxima.